Bueno, como les comentaba, pues es un gusto para mí presentarles a José Armando, él es experto en marketing estratégico, en branding y publicidad, y esta noche nos trae el tema de cómo puede el marketing apoyar la estrategia empresarial en una crisis. Así que, José Armando, el tiempo es todo suyo, muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Y bueno, les agradezco por estar hoy en día acá, ¿verdad? Espero que todos nos encontremos sanos y cada una de sus familias. Les quiero contar un poquito, muy brevemente, mi background en agronegocios internacionales, estudiada en la Universidad Talca, Chile, y en la Universidad de Guttin, en Alemania. Mi experiencia profesional como mercadólogo ha sido principalmente en la industria de alimentos y bebidas, haciendo estrategia para este tipo de productos. Y pues me en la academia ya alrededor de unos 7, 8 años, principalmente con ESI, llevamos ya una relación, un par de cursos de manera virtual con ESI. Y como bien lo decía Dulce, pues me encuentro en Colombia, desarrollando unos proyectos interesantes. Este es uno de ellos. Actualmente tengo una agencia que especializa en consultoría, marketing y comunicaciones para la industria de alimentos y bebidas. Y pues básicamente ayudamos a muchas empresas a desarrollarse en los mercados de Sudamérica y viceversa. Empresas que están constituidas en Sudamérica y desean llevar sus productos y desarrollar sus productos en la región centroamericana y el norte. Aquí están mis contactos, a la orden siempre. Y bueno, sin más preámbulos, esta es la agenda que les he preparado el día de hoy. Quiero iniciar recordando cuál es el rol del marketing en una organización. Es difícil hoy en día hablar de marketing durante una crisis, principalmente porque el marketing conlleva a un gasto que nosotros en mercadeo lo vemos como una inversión. Sin embargo, quiero hacer un refresh de cuál es ese rol que tiene el marketing en una organización. Luego vamos a hablar de 10 acciones que he desarrollado y analizado que se deben de considerar en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Quiero presentarles 12 ejemplos que desde mi punto de vista, de manera marca y estrategia comercial, experiencia, han sido interesantes durante esta etapa. Quiero hablarles de 5 expectativas que visualizamos a futuro y también 5 conclusiones generales con relación a la crisis. Inicialmente, para todos aquellos que han tenido clases conmigo, la primera diapositiva que siempre muestro es dos curvas, en donde muestro la curva de oferta, la curva de demanda y cómo interactúan cada una de ellas y cuál es el rol que tiene el marketing, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Hoy salté esa diapositiva y quiero mostrar esta noticia publicada por el Banco Mundial a inicios del año, en donde hablaba de las expectativas económicas mundiales que teníamos y que ellos estimaban para este año que eran muy similares, con un poquito de crecimiento relacionado al 2019 y con mucha expectativa de las economías potentes, una recuperación significativa. Y también las economías emergentes como Colombia, también esperaban un crecimiento interesante. Hoy en día, ¿de qué se habla? Obviamente estas expectativas han quedado ya en el pasado y se está reestimando dependiendo a la evolución y a la recuperación que va a tener cada una de las economías de los países, cómo vamos a cerrar el segundo semestre del año. Esperamos que no sea tan catastrófico, pero nosotros desde el punto de vista de marketing siempre debemos de ver oportunidades antes de una crisis. Bien, el rol del marketing principalmente se centra en esta frase, think outside the box, porque debemos de ser disruptivos, debemos de ver hacia afuera y parte de la razón del marketing es ser estratégicos. Necesitamos en cada una de las acciones que nosotros hacemos, incluyendo la presupuestaria, debemos de ser estratégicos. Como punto número dos, investigar, identificar necesidades y convertirlas en oportunidades es un gran rol del marketing importantísimo hoy en día y en el rol que tiene el marketing en una crisis. Desarrollar correctamente los segmentos del mercado, se trata de conectar esas oportunidades con un segmento y no solo conectarlas, sino que que sean hacerlas. Luego tenemos crear de manera interna y externa. ¿Y por qué lo digo interna y externamente? Porque internamente tenemos a nuestro cliente, que son nuestros colaboradores, que son nuestro equipo comercial. La construcción de una marca inicia desde adentro y necesitamos también conectar con ellos y enamorarlos de nuestras marcas. Cuidar e incrementar el market share, esto involucra la participación de otros competidores en el mercado. Nosotros desde el punto de vista del marketing siempre buscamos obtener un buen porcentaje de sharing en este indicador. Generar utilidades y ventas. Es interesante la postura que colocamos acá en que el marketing conlleva un gasto. Ese gasto se debe cuidar, ¿verdad? Nosotros debemos de generar un retorno de inversión eficiente con todas nuestras estrategias de marketing a manera de generar utilidades aceptables. Y eso me conlleva al siguiente punto, que es invertir de manera estratégica, ¿verdad? Contamos con un presupuesto de marketing que necesitamos invertirlo, ¿verdad? No gastarlo, sino que invertirlo. Y lo debemos de hacer de una manera estratégica. Debemos de enamorar, ¿verdad? El proceso de construcción de marcas conlleva un eterno enamoramiento con nuestros clientes. Lo repito, interna y externamente. Y definitivamente en cualquiera de nuestras unidades de negocio debemos ser competidos. Un esquema muy general. De pronto se me quedaron fuera algunos roles importantes del marketing, pero desde mi punto de vista estos son los que necesito resaltar porque me va a llevar a las conclusiones que he preparado con relación al tema de la crisis. El marketing entonces, yo lo veo como un reloj, un reloj de engranajes, como este que vemos acá, en donde la estructura del reloj representa el mercado, ¿verdad? Porque cada uno de los engranajes del reloj, esa estructura de engranajes, se arma con relación a esa estructura del reloj físico. Entonces, nuestra estructura del reloj es el mercado, nuestros consumidores y nuestros engranajes son todas esas acciones que nosotros hacemos acorde a ese mercado, ¿verdad? Y todas ellas operando en conjunto generan una sinfonía exitosa que en el caso del reloj pues nos da la hora y en el caso de marketing nos da nuestras utilidades, nuestras ventas, nuestra participación de mercado. Un reloj sin exactitud y precisión no tiene sentido. Y si no recuerden, cada vez que su reloj se ha quedado sin batería o que no les ha dado la hora exacta, estoy casi seguro que en el 99% de los casos le damos un golpe a nuestro reloj, ¿verdad? De esa misma manera, esa exactitud y precisión se convierte en la satisfacción de nuestros clientes, en ese enamoramiento preciso, exacto, que debemos de tener con nuestro grupo. Así que si el marketing yo lo relacionara con algún objeto físico, creo que un reloj con engranajes se adecua perfectamente bien y esos engranajes obviamente tienen que funcionar en simultáneo a la perfección para podernos darnos una obra exacta con precisión. Hablando del tema de la crisis, pues básicamente una crisis tiene muchas relaciones, pero principalmente la incertidumbre. Y básicamente cuando hay una crisis o cuando hay una incertidumbre, vemos un camino como el que tengo yo de fondo en esta forma. Un camino en donde lo hemos nublado, en donde no podemos ver hacia futuro. Es difícil poder predecir qué es lo que va a pasar. Sin embargo, en esas circunstancias también se generan nuevas oportunidades. Y ahí es donde el marketing juega un papel muy importante durante la crisis y después de la crisis. Porque la crisis va a pasar, ¿verdad? En todas las, incluso en las grandes crisis, en las grandes depresiones, pasan. Y hoy en día nos vemos ya con esta herramienta económica, que es el mercadeo, que le brinda principalmente a las empresas esta opción de convertir una crisis en nuevas oportunidades. ¿Eso a qué nos va a llevar? Eso nos va a llevar a cambios en nuestro modelo de negocio. Y coloqué cambios en rojo, resaltado, para hacerlo notar, porque los cambios no nos gustan. Desde el punto de vista gerencial, corporativo, nos cuestan los cambios. Aceptar cambios es difícil. Y en una crisis debemos de estar abiertos a ese cambio, ¿sí? Entonces, tomarlo en cuenta, no podemos pensar en un buen marketing si no estamos abiertos al cambio y más en una crisis. Por lo tanto, inicio con mis 10 recomendaciones de cómo el marketing nos puede apoyar en una estrategia empresarial durante una crisis. La más importante es, pensando en uno de los grandes objetivos del mercadeo, que es la generación de utilidades. En este caso, porque estamos en una crisis, les recomiendo que nos enfoquemos muchísimo más en las utilidades y no tanto en las ventas. Recordemos que los objetivos de marketing se basan principalmente en ellos, en implementar las ventas, las utilidades, la participación de mercado y la satisfacción. Y en una crisis provocada, en este caso, por el factor externo, las utilidades deben de ser el principal objetivo común. En toda la estructura organizacional debemos buscar esos objetivos. Evaluar indicadores comerciales, porque muchas veces el común denominador es que fijamos objetivos comerciales en metas de ventas. En este caso, vamos a enfocarnos más en utilidades, revisemos esos indicadores. Y de no ser necesario, en un momento de crisis, si realmente no se necesita tocar los precios, no lo hagamos. Ya de por sí, el precio, en la mayoría de los productos, en la mayoría de las industrias, poseen una elasticidad muy sensible, y más en ciertas industrias, y imagínense el impacto que pueda tener en un momento difícil, como el que estamos pasando hoy en día. Como recomendación número dos, mantente presente. No dejes de comunicar ni hablarle a tu consumidor, la marca se construye siempre. Esto es algo que soy muy enfático, soy de los que creen que los productos hacen cosas y las marcas necesitan cosas. Y la publicidad y la relación directa con los clientes debe ser constante, debe generar empatía, debe establecer confianza, debe dar apoyo, debe dar tranquilidad. Son sentimientos, son emociones que buscamos en momentos de crisis relacionadas a la comunicación. Generar contenido valioso y creativo, eso es vital, ¿verdad? Y hoy en día se habla mucho de la generación de experiencias en todos los puntos de contacto con nuestros consumidores, y también lo podemos hacer en una crisis. Tengo ciertos ejemplos de ciertas marcas que lo han hecho durante esta crisis y me parece fantástica la iniciativa. Entonces, como punto número tres, tomando siempre la referencia de buscar utilidades, necesitamos reducir los costos. En este caso, recomiendo mucho hablar con los proveedores y si es necesario negociar precios, condiciones de pago, créditos, ¿verdad? Evaluar la cartera por cobrar y recuperar liquidez, eso es algo muy importante. Evaluar cierta tranquilidad y cierta estabilidad. Algunos programas de marketing deben de ser reevaluados e inmediatamente renegociados, porque a veces nosotros negociamos inversiones de marketing a mediano plazo y necesitamos hacer ciertos ajustes ahí también o en algunos casos pausarse. Si ven, las primeras recomendaciones están muy ligadas al tema financiero y el marketing también necesita aportar conocimiento financiero en todas las estructuras. Y en este caso, el enfoque lo estamos poniendo en utilidades, costos. Mi cuarta recomendación es el tema de disponibilidad de inventarios, revisar los inventarios cerca o peloso con la rotación. Es muy importante revisar proyecciones de futuras compras, disponibilidad de materia prima para la producción, ¿verdad? Máxime si nosotros dependemos de materia prima importada o que es muy especializada, para presentarle y establecer lazos de comunicación directa con nuestros proveedores acerca de los precios, inventario disponible, tiempos de despacho, expectativas, qué está pasando con el comercio internacional. Esta parte de aseguramiento del inventario desde el punto de vista del marketing, si yo no tengo un producto que ofrecer al mercado, no tiene sentido, no hay una razón de ser. Entonces el marketing se debe de involucrar en este aspecto y debe de recomendar al área específica ser muy cauteloso de cómo se está rotando el inventario. Como punto número 5, ya hablamos de un poco de producto, ya hablamos de marca, ya hablamos del área financiera, ahorita vamos a hablar del canal de distribución para todos aquellos, para todas aquellas empresas que necesitan de un canal de distribución por medio de intermediarios, es importante apuntar en ello, ¿verdad? Ellos también están pasando por algún mal momento durante la crisis, ¿verdad? Para acercarse a ellos y junto con el equipo de ventas, porque ellos también tienen una relación con sus clientes, definir acciones para apoyarlos durante esta crisis. Mi recomendación es pensar en estrategias que sean creativas, funcionales para ellos y por eso involucro al área comercial, siempre. Ellos tienen mucha información y conocen las necesidades de sus clientes de intermediarios. Y, importantísimo, no todo se soluciona con descuento. Eso es algo que enfocamos mucho, incluso en la cátedra, ¿verdad? El marketing no es hacer promoción, sí, es una de las áreas, pero no siempre nos debemos de volcar a dar descuentos y a dar incentivos, digamos, con relación al precio para hacer rotar el inventario. No solo es eso, tenemos otras opciones de estos campos de opción para poder descubrir. Piensa en tu gente, ¿cuándo fue la última vez que capacitaste tu equipo de ventas? Ahora es cuando, de alguna u otra manera, la operación de la empresa también merma en momentos de crisis y si se tienen los recursos o ciertos recursos destinados para publicidad o que se iban a ser destinados para publicidad, pueden ser destinados perfectamente para capacitar y enamorar a nuestro equipo comercial. Soy de los fieles creyentes, como les decía, que el proceso de construcción de una marca inicia desde adentro, desde mi gente, ese enamoramiento eterno debe existir toda la vida, principalmente con nuestros propios colaboradores y no, digamos, que en el equipo comercial. Entonces, ahorita es un buen momento para poder capacitarlos y acercarnos a ellos por este lado, reforzando con mensajes de trabajo en equipo, de unidad, de tranquilidad, de estabilidad laboral. Ellos también necesitan motivarse y son personas que contribuyen activamente a este proceso de construcción de marca. Entonces, es importante pensar en ellos en este momento de crisis. No promociones, mi recomendación en este momento es no hacer promociones a menos que tengamos un sobrestock o tengamos una rotación lenta de inventario por tabucar y tengamos claro esos escenarios de abastecimiento de productos y de materia prima. De lo contrario, evitemos las promociones de descuentos, bonificaciones y cualquier otro incentivo que haga rotar más rápido el inventario en este momento. Si no lo necesitamos, cuidemos el inventario, si tenemos espacios para almacenarlo, todo ese sistema de logístico es importante revisarlo en este momento y si teníamos promociones activas, mi recomendación es mermarlas ahorita, pausarlas un momento porque, como les decía, hay un poco de incertidumbre y los patrones de consumo también están cambiando un poco. La era digital, hoy más que nunca debemos de comprender que el mundo ha cambiado durante esta crisis. Imagínense cuánta información creen ustedes que sus clientes no han consumido y probablemente han sido influenciados por mensajes difundidos en plataformas digitales. Es el momento de la era digital. Y si el negocio tiene una debilidad en este aspecto, es momento de construir una estrategia digital acorde a sus capacidades y acorde a sus necesidades. Tampoco se trata de construir un e-commerce y hacer inversiones esparatrosas en este aspecto, pero el mundo está cambiando. Si no vean cuántas, sabemos casi 100 personas conectadas en este momento, en distintas partes del mundo. O sea, el mundo está cambiando. Debemos de aplicar esto a nuestras estrategias digitales. Como punto número 9, hablar con nuestros competidores. Yo se lo recomendé a uno de mis clientes y no me vio con ojo de buenos amigos. Sin embargo, le hice ver que los competidores también forman parte de la industria. Y pues a veces no se puede tener una buena relación con todos, pero con algunos sí. Estoy seguro que con más de algunos de ustedes se hablan, se whatsappean, se comunican. Y es importante en un momento de incertidumbre compartir información para mejorar el proceso de la toma de decisiones. Así que saco este punto porque no es común verlo, ¿verdad? Pero hoy es cuando necesitamos hacer un trabajo en equipo estratégicamente y pensar principalmente a futuro y cómo solventar esta situación de crisis que estamos viviendo. Y como punto número 10 y último, última recomendación es siempre sigue analizando al consumidor, ¿verdad? ¿Aún crees que después de esta crisis los patrones de consumo seguirán igual que antes? Yo no lo creo. Yo sí creo que vamos a ver nuevos patrones de consumo. Y es momento, ahorita no, después de la crisis, de realizar estudios de mercado, de acercarnos a nuestros intermediarios. Ellos también tienen información de nuestro consumidor. Y identifiquemos patrones de consumo, actitudes, comportamientos que nos ayuden a identificar nuevas oportunidades. Algo sí les puedo garantizar y es que nuevas oportunidades están por venir. El consumidor compra marcas y experiencias, no productos. Y esto es algo que cada vez que establezco una reunión estratégica, soy muy enfático, ¿verdad? Estamos inmersos en un ruido monumental, ¿verdad? Hemos ruido por la televisión, por el teléfono, por la computadora, por el WhatsApp. O sea, la comunicación está más fluida que nunca. Y hoy en día necesitamos enfocar al consumidor a ciertos elementos que en mercadeo publicitario nos ayudan mucho, que son las marcas, ¿verdad? Y una marca atada a una experiencia es un hit. Y para ello quiero presentarles estos ejemplos que lo he visto en las redes sociales, probablemente ustedes han visto también iniciativas de marcas que en este momento de crisis le hablaron al consumidor de una manera distinta. Vemos el caso de Audi, por ejemplo, que se parecen reconocidos, amigos, ya a nivel mundial. Este es uno de los anuncios que más me gustó. En el caso de Jeep, por ejemplo, vemos la mirada, la perspectiva que tiene la crisis desde adentro del vehículo más reconocido, que es el Jeep Wrangle. Coca-Cola, vimos muchas iniciativas como estas de empresas que nunca habían hecho modificaciones tan drásticas a sus logos, haciendo este tipo de separaciones. Coca-Cola lo hizo. Mercado Libre, por ejemplo, le volteó su logo de las manos, ¿verdad? Y simuló su logo como el saludo con los codos, que es lo que debemos de hacer en estos momentos por el cambiamiento social. Marvel también lo expuso con uno de sus personajes más reconocidos, que es Spider-Man. Esta también fue una de las campañas más gustadas en este tiempo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver mensajes de Nike retando y buscando ciertos challenges a su audiencia. Guinness, por ejemplo, mensajes súper claros, sencillos, directos, concretos. McDonald's, con sus arcos, los separaron. Arturo Calle, que en este caso lo cambiaron a Arturo Casa, por el movimiento que se generó de quedarse en casa. Y aquí vamos un poquito con las experiencias. Quiero compartirles esta, que es una de las que más me gustó. Mercedes Benz puso a disposición este tipo de material para poderlo descargar y junto con nuestros hijos poder pintarlos, diseñarlos. Y todo ese material que desarrolla el consumidor lo sube a la plataforma y hay cierto dinamismo que se genera de la marca hacia el consumidor y del consumidor hacia la marca. Me parece una iniciativa fantástica. Avianca también lo hizo, ¿verdad? Una de las industrias más golpeadas durante esta crisis. Ellos no se quedaron atrás y pusieron a disponibilidad este tipo de experiencias en donde nosotros podemos accesar a esta página y ver, por ejemplo, un turismo de 360 de las principales ciudades y vecinos que ellos acostumbran a mover. El tema de la gastronomía, por ejemplo, documentales, películas que tienen relación al tope de destinos que avianca maneja. Me pareció un movimiento y una experiencia fantástica para darle al consumidor. Y esta creo que una de las más interesantes es Airbnb, colocando y abriendo un centro de experiencias online con todas aquellas personas o hosts que tienen trabajando con la plataforma. Hoy en día estos mismos hosts pueden ofrecer experiencias online en todo el mundo. Los invito a que exploren este tipo de experiencias. Me parece fantástico todo lo que está pasando en el mundo digital y lo creativo que podemos ser para seguir siempre presente en la mente del consumidor. Como les comentaba, hay cambios en los patrones de consumo. Cuando nosotros analizamos al consumidor desde el punto de vista estratégico, lo analizamos desde dos ámbitos. Compra y consume. ¿Qué compra, qué consume, cuánto compra, cuánto consume, cómo compra, cómo consume, dónde compra, dónde consume, cuándo compra, cuándo consume, quién compra, quién consume, y por qué compra y por qué consume. Hoy en día algo le va a pasar a este esquema. El proceso de decisión de compra va a cambiar y alguna de estas preguntas va a ir teniendo mayor relevancia que otras. Así que, como les decía, sigamos analizando a nuestros clientes, sigamos analizando a nuestros consumidores porque después de esta crisis, este sudoku que vemos aquí en frente probablemente va a cambiar. Expectativas a futuras para ir finalizando y completando mi exposición. El por qué dentro de esto de comportamiento del consumidor, vemos hoy en día que se convierte en uno de los factores más importantes en la toma de decisión, principalmente por cómo está fluyendo la información de la manera individual. El consumidor se está informando más, se está siendo influenciado cada vez más, y se informa cada vez más y toma mejores decisiones, o debería de tomar mejores decisiones, pero la razón empieza a jugar un papel mucho más importante en el proceso de toma de decisión. Obviamente esto depende de cada una de las industrias, pero el por qué cada vez más juega un papel más importante. El elemento social influye cada vez más en el consumidor, y esto lo vimos, realmente sigo sin entender durante la crisis, por qué se incrementó la demanda del papel clínico para una enfermedad que no estaba relacionada a nuestro sistema digestivo, etc. Entonces, el elemento social surgió porque vimos a otras personas actuando de manera claramente irracional, y nos vimos influenciados ante este movimiento, y nosotros también actuamos. Nuevamente, la tecnología, la digitalización, nos permitió accesar a esa información. Nosotros la vimos, la racionalizamos, y actuamos. TikTok ha demostrado la necesidad que tiene, y lo veo como una necesidad, que tiene el consumidor de expresarse, comunicarse con su entorno, y ellos también generar contenido. Es interesante lo creativo que es el consumidor para hacer videos, y para generar ese tipo de contenidos. Las marcas apuntan cada vez más a una interacción bilateral, como el caso que veíamos de la que se desvenga. Entonces, ellos abren un centro de experiencias, descarguen un libro de pintar, súbame qué es lo que usted pintó con sus hijos, y están haciendo una especie de challenge, algo bien interesante. O sea, es una comunicación bilateral que hoy en día las marcas están apuntando a hacer dentro del proceso de construcción de marcas. Debido a la crisis, el proceso de digitalización se aceleró en ciertos segmentos de mercado, tal es el caso de los baby boomers, y algunos milenios. Ellos probablemente no estaban acostumbrados a, primero, a pasar tanto tiempo consumiendo información de manera digital, y tomando decisiones de compra digitalmente. Se ha incrementado la compra de productos de manera online, principalmente en estos dos segmentos de mercado. Y se espera que las empresas, viendo esta tendencia, viendo que ya se superó esa etapa de temor que se tenía en estas generaciones, van a empezar a desarrollar esas tendencias más enfocadas a estos dos segmentos. ¿Por qué los otros no los menciono? La generación Y, la generación Z, la generación X. ¿Por qué no los menciono? Porque ellos ya están acostumbrados a la digitalización, nacieron con la digitalización. Debido a la interconexión, las marcas buscan generar experiencias en todos los puntos de contacto con el consumidor, y en todo momento, con el objetivo de apoyar el proceso de construcción de marca. Vemos que cada vez el consumidor está más y más conectado, y cuando nosotros tenemos varios canales de contacto con el cliente, hable ese punto de venta, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, 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 las marcas están tendiendo a generar estrategia en cada uno, y experiencias en cada uno de estos puntos de contacto. Por ejemplo, ya hay iniciativas de, ya vemos marcas haciendo campañas a través de TikTok. Y bueno, las conclusiones generales. Una crisis provocada por un factor externo también significa oportunidades, y es el marketing el responsable de poner este tema sobre la mesa a la gerencia y identificar las oportunidades. La pregunta es, ¿quiénes serán capaces de identificar las oportunidades y aprovecharlas? ¿Qué oportunidades van a haber? Si nos vamos a un enfoque más de clientes, el marketing es el responsable de mantener la relación y el eterno enamoramiento con los clientes. Y clientes, háblense, interno nuevamente y externo. Es importante identificar qué expectativas tienen un punto durante una crisis. Es una pregunta sumamente compleja, y que probablemente el precio tenga cierta relación. ¿Esperaría como cliente fiel a una marca que en el tiempo de una crisis no me implemente los precios si yo necesitar o comprar el producto? Si nos vamos a un enfoque gerencial, el marketing debe brindar a la gerencia general inteligencia de negocio, adaptar las estrategias rápidamente, porque en la crisis también jugamos contra el tiempo. Y el tiempo juega un papel muy importante en la crisis. Proponer acciones para garantizar el funcionamiento de la compañía. El marketing, como punto número cuatro, debe pensar a futuro. Sí, está bien enfocarnos en la crisis, tomar decisiones durante la crisis, pero la crisis va a pasar. Y tenemos que estar claros qué vamos a hacer después. ¿Cuáles serán esas estrategias puntuales? O ese nuevo rumbo que vamos a seguir después de la crisis. El marketing es el principal responsable de ellos. Y como siempre, como último, pero no menos importante, construir marcas y conectar a los consumidores siempre que puedas, ya que en momentos de bajas placas, las marcas son las que van a sacar el negocio a flote rápidamente. Y van a estar ahí siempre, van a, durante, antes, durante y después de la crisis, van a estar ahí. Y el ingeniero en algún momento va a salir nuevamente, la vida se va a retomar, y las marcas deben de seguir en constante conexión con cada uno de sus ingenieros. y segmentos. Me uno al movimiento. Es tiempo de estar guardados, ¿verdad? Principalmente por el respeto que deberíamos de tener a la gente en nuestra sociedad. Cuidémonos, ¿verdad? Así como quisiera que nos cuidaran a nosotros. Me uno al movimiento de quedarnos en casa. Y bueno, de mi parte, eso ha sido todo. Deseo la palabra dulce para poder seguir con la dinámica. Excelente. Muchas gracias, José Armando, por este aporte, por este tema tan interesante. Y definitivamente, pues, hay muchas personas consultando y realizando comentarios respecto a este tema. Vamos a filtrar algunas preguntas, porque son muchos los comentarios. y las preguntas que ingresaron esta noche. Y la primera pregunta es, ¿cómo trabajar con las marcas que se ven afectadas con la crisis? Específicamente con las agencias de viaje, con estrategias específicamente de turismo. Adicionales a esto, pues, también con las estrategias aspiracionales que estas empresas tienen. Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante, la verdad, y gracias. Generalmente, el proceso de venta de una agencia de viajes o de turismo, generalmente, ellos poseen una fuerza de venta o ellos poseen un contacto directo con los clientes, o bien poseen una base de datos. Mi recomendación en este caso es no perder la comunicación, ser creativos. O sea, podemos desarrollar mensajes bien creativos, de recordación, de decirles, aquí estamos. Sé que sabemos que ahorita no es un buen momento, pero aquí vamos a estar. Tuve esta pregunta aquí en Colombia, yo le recomendé a mi cliente que pudiera hacer, yo sé que dije que no promociones, pero lanzar una promoción en este caso, no es un producto per se, en donde cerrara ciertas negociaciones anticipadamente, o sea, durante la crisis, sacar una oferta especial. Yo sé que nadie está pensando en viajar ahorita, pero tenemos cierta recurrencia de clientes. Tenemos una cartera de clientes que están acostumbrados a comprarnos y a contactar nuestros servicios como agencia de viajes. A ellos deberíamos decirles que tenemos confianza ciertas promociones para que después de la crisis las puedan usar. Eso le va a beneficiar a la empresa en poder obtener recursos de manera inmediata y darle seguridad y darle la confianza al consumidor. Porque yo, mi esposa me preguntaba, ¿qué crees que va a pasar después de la crisis? Y yo le decía, mucha gente va a querer viajar. O sea, el encierro realmente a algunos nos ha afectado. Y mucha gente va a querer viajar, va a poder, va a querer aprovechar esas vacaciones o que no se pudieron tener. Ahí es donde las crisis creo que pueden ver una oportunidad en este momento. Ok, perfecto. Gracias, José Armando. Hay otra consulta. ¿Ha observado algunas empresas que hayan hecho algo en particular en cuanto a la creación de experiencias en esta situación? Creo que básicamente con esa pregunta, la persona se refiere específicamente a qué sectores se supone que van a sobresalir y cuáles sectores posiblemente van a bajar. Difícil de decirlo. Difícil de decirlo a nivel tan global. Esto depende de la evolución y el impacto que tiene la crisis en cada uno de los países. Cuando hay una crisis, recordemos que el Estado tiene un factor muy importante durante la crisis y después de la crisis, porque también ellos hacen programas de recuperación económica. Difícil decirlo, desde mi punto de vista creo que el sector turismo va a ser uno de los más afectados. El sector oreca o el sector food service, entiéndase, restaurantes, hoteles, casinos, se van a ver afectados y creo yo que van a necesitar del acompañamiento principalmente del Estado para la obtención de recursos, para el facilitamiento de créditos si se va a dar el caso y la reactivación por medio de programas para que vuelva la industria a surgir. Pero creo yo que por ese lado veo yo una tendencia a un impacto significativo. Mucha gente está, o sea, su gasto destinado a restaurantes, por ejemplo, lo está destinando en alimentos que se está comprando en el retail. Entonces, todas las cadenas de retail ahorita se están yendo fenomenales. Ellos no tienen crisis. Ellos no tienen crisis. Ese gasto se está yendo para allá, pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Gracias, José Armando. ¿Y cómo considera que van a cambiar los patrones de consumo después del COVID-19? Muchas gracias. Yo creo que nuevos segmentos del mercado van a surgir, como les comentaba los baby boomers y los millennials, algunos millennials, porque no todos, que no estaban digitalizados, van a empezar a, ahorita se familiarizaron con las plataformas, ¿verdad? Tengo varios amigos, colegas, muchos clientes que ya bajaron N cantidad de apps para empezar a interactuar y ya se quitaron el miedo, ya superaron esa barrera del miedo que en muchos de los casos había por el tema de la transacción monetaria. Entonces, creo que el patrón de consumo más significativo que vamos a ver es todo el comportamiento comercial por medio de la plataforma digital. Vamos a ver mucha más gente comprando de manera virtual, no solo productos de primera necesidad, sino que N cantidad de apps. Gracias, José Armando. Y bueno, la última pregunta, porque realmente quisiéramos más tiempo, pero hay empresas de servicios que están generando mucha controversia y son muy atacadas. ¿Qué temáticas o qué tono de manera y manera pueden utilizar para continuar comunicando sin afectar y ser más sensibles en el mercado? Sí, es complejo, ¿verdad? Las empresas, no he visto alguna, pero si en alguno de los países en donde se hizo esta pregunta han visto esta tendencia, definitivamente está basado a lo que como mercadólogos deberíamos de hacer, como mercadólogos estrategas deberíamos de hacer. El tono y la manera, creo que está en una de mis diapositivas, lo expresaba perfectamente. O sea, debemos de generar tranquilidad, debemos de generar confianza. Son emociones, debemos de darle emociones de tranquilidad a nuestro contenido por medio de este tipo de mensajes. No dejen a sus clientes, no los dejen. Llamen, ¿verdad? Una de mis recomendaciones es, llamen y hablen con su canal de distribución. Hablen con sus intermediarios. Ellos también tienen necesidades, ¿verdad? Es importante ahorita generar esa relación uno a uno y ese marketing directo para poder estar presente en la mente del consumidor. El tono y la manera está muy enfocado en eso. Generar sentimientos de tranquilidad, de que todo va a estar bien, de que estamos juntos, estamos unidos. Aquí estoy para ti, ¿verdad? Ese debería ser la temática del tono. Perfecto, José Armando, muchas gracias. Bueno, pues, ¿algo más que agregar, José Armando, para cerrar la sesión de esta noche? No, nada más que agregar que cuiden a sus marcas, cuiden a su gente, cuiden a sus clientes. Esto va a pasar, ¿verdad? Mucho, compartan información en toda esta red y todo este negocio que estamos teniendo. Compartamos información para beneficio común, ¿verdad? Nada más que agradecer a Ese y a cada uno de ustedes por dejarnos entrar a su hogar el día de hoy. Y manténganse a salvo, por favor. Muchas gracias, José Armando. Pues, antes de despedirnos, queremos agradecer también a todos los aliados que esta noche se unieron en este movimiento y apoyaron precisamente a todos nuestros webinars gratuitos. Queremos agradecer a Amcham El Salvador, a Íntegro y a sus centros comerciales, Parque Las Américas, Centro Comercial Gran Carchá y Arboreto. También muchísimas gracias a Mercados y Tendencias, a la Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala, a la Asociación de Líderes de Talento Humano de El Salvador, ACES. También muchísimas gracias a Pacre Domatic por apoyarnos en este webinar y también a la Red de Contadores de El Salvador, Red Coes. Así que, antes de despedirnos, pues, muchas gracias, José Armando, por su tiempo, por su expertise, por la calidad y profesionalismo en este tema. Y esperamos que no sea la única vez que nos pueda acompañar precisamente con estos movimientos digitales que Ese School of Management está lanzando. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su participación. Y los esperamos en nuestro siguiente webinar este jueves. El tema va a ser de retail, así que va a estar muy interesante. Nos va a estar acompañando Ronald Finkel desde la Ciudad de Panamá. Así que estén pendientes y visiten nuestro canal de YouTube para tener contenido gratuito que agregue valor a su preparación profesional. Feliz noche y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.